¡Muy bien! ¡Veis a Cercaditos! ¡Usted se lleva un disco! Agradecemos a Bonpizza, a Augusto Barreno, a Juan Estadante Panador, a Cientas de los Altos, a Sotenta Ayuntes de Argo, a Ciccará, 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 El gusano te mato, si 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 te mato, La figura de cuatro La figura de cuatro La figura de cuatro La figura de cuatro La figura de cuatro